Otra de las noticias del día, Aníbal Lotoki inhabilitado en forma inmediata. Por fin, el cirujano no podrá ejercer la medicina hasta que se confirme su condena. El médico está denunciado por lesiones graves y condenado a cuatro años de prisión sin sentencia firme, recordemos. Eso hasta ahora lo había mantenido fuera de esta inhabilitación, una medida polémica ya que seguía atendiendo gente. Y esta noticia llega en medio de la pelea que da Silvina Luna desde hace más de un mes. Claro, la modelo es una de las víctimas de Lotoki, continúa hospitalizada, pero su estado, al menos ahora, sigue mostrando mejorías, lo cual da esperanza. Ya puede alimentarse por vía oral y continúa con kinesiología y otros trabajos nos cuentan de recuperación. Claro, Germán, contanos las novedades a lo largo de este día allí. ¿Qué es, Rodi? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que Silvina se enteró sobre la inhabilitación de Lotoki y se imaginan que eso hizo que le levantara el ánimo, ¿no? Como era de esperar, algo que fue muy bien recibido y tan ansiado por parte de Silvina como de las otras mujeres que lo habían denunciado. Justamente con el tema del estado de ánimo es con lo que están trabajando, esto es una buena noticia y quieren seguir ayudándola desde ese lado. Por eso se está planeando el paso a una terapia intermedia, porque se sabe que la terapia intensiva, uno está primero aislado del resto de sus familiares, con visitas en horarios muy acotados y además tiene que presenciar situaciones por ahí que no quiere ver. Entonces el hecho de estar también en una terapia intermedia permite, por un lado, estar sola desde ese lado, pero más bien acompañada también por familiares que pueden llegar a ingresar como no lo podían hacer antes en terapia intensiva. Y con respecto a lo toque, vamos a volver a hablar ahora porque tiene mucho que ver con la inhabilitación Pamela Sosa, que fue expareja del cirujano pero que después lo empezó a denunciar. Presentó un último recurso con la esperanza de su inhabilitación, al menos hasta que llegue la sentencia firme, y eso es un hecho y así nos lo contaba. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta, feliz, es como que un pedacito de todo este dolor se va sanando de a poco, y fue un gran logro también por toda la gente que firmó el pedido de inhabilitación que solicitamos ya hace una semana, y fue un logro de toda la gente y también de ustedes, de los medios que muestran estas injusticias. Creo que la gente estaba indignada, por eso cuando él fue al circo lo abucharon de la manera que lo abucharon, creo que él nunca se esperó una situación como esta, pero la gente sinceramente está indignada. Cuando la justicia no es justicia y no hace su trabajo, la gente comienza a hacer justicia. Y nosotros nunca terminamos de sanar porque nunca llegó la justicia, y vuelve, y volvemos con el mismo tema, y volvemos. Entonces por eso te digo, esto por lo menos nos genera, primero, fuerza para seguir adelante y seguir luchando por lo que queremos que es justicia, y que él pague tras las rejas como debe ser, él ya está condenado, ya tiene que ir a la cárcel y estar preso. ¿Estamos esperando la sentencia firme? Bueno, la decisión de la Cámara de Casación llegó con ciertas advertencias o retos al tribunal que no prestó atención a la cuestión de la inhabilitación, más que nada teniendo en cuenta los daños que había ocasionado y que estaban de alguna manera plasmados en la condena sin sentencia firme. Pero claro, es una decisión que tardó demasiado tiempo. Demasiado para la cantidad de gente que seguía atendiéndose con él, Germán. Sí, y algo que nos acotó después Pamela una vez que terminó la nota es que están muy contentos con la resolución de la justicia en este último término, pero además de la inhabilitación, es necesario, según ella, que haya controles también, porque conociéndolo a Lotoki, recordemos, es su expareja, conociéndolo dice que puede llegar a trabajar de manera ilegal. Así que no solo es bueno en este caso que la justicia dictamine algo, sino que después lo siga controlando para que no siga ejerciendo la actividad. Como vos decía, Germán, recién el pase a una terapia intermedia, más allá de todo lo social que significa, es que tampoco necesita estar en una terapia intensiva, que el estado de salud tiene una mejoría tal que ya no tiene que estar del lado de todos esos aparatos que en una situación extrema la asisten. Eso significa que está mucho mejor, más allá del aspecto anímico que es fundamental. Y seguramente Silvina sabe que su lucha, su padecimiento, que ha tenido tanto acompañamiento popular, tanto cariño, dándole fuerzas, también ha permitido tomar conciencia y ha funcionado como un reclamo absoluto para que alguien hiciera algo ante este médico que seguía impune haciendo cualquier cosa después de haber dañado a tanta gente. Gracias Germán, abrazo. Buenas noches. Buenas noches.